Hola, qué tal a todos, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Cami Contreras para los que no me conocen y para los que ya me conocen muchas gracias por estar aquí chicas y chicos pues bueno, ahora les quiero compartir lo que pedí en Temu, la verdad es que es la primera vez que le voy a comprar y la verdad es que me trajeron unas cosas muy interesantes quiero que lo vean y que me acompañen a verlo, acompáñenme Bueno chicas, quiero compartirles lo que trajo Temu, la verdad es que son cosas muy padres, muy bonitas y pues bueno, comenzamos con este que está súper padrísimo, es un blusón, un vestido blusón, súper bonito me encanta el color, la verdad es que es muy delgadito y quiero que lo vean a ver cómo es, qué queda y la verdad es que a mí me encantó el color, este yo se lo pedí a mi hija y la verdad es que es un color muy bonito además es de la talla XL y pues yo creo que la XL de esta tela, porque esta no se estira absolutamente nada para que ustedes tengan la idea, no se estira, es grande, pero pues a ella apenas le quedó súper bien como que viene siendo una talla 32, 34, para que ustedes tengan esa idea de lo que es la talla viene con su cinturón de tela que queda súper bonito y pues este queda espectacular con unos tenis, unos guarachitos y hasta con zapatillas, si ustedes quieren lucir muy elegantes con una zapatilla les va a quedar súper bonito vean, miren este es el estilo que se pidió, está muy bonito, es como un vestido, un blusón vestido la verdad es que está muy bien, llega hasta la rodilla más o menos, miren así es la altura y es como se mira, la verdad es que sí me gustó, está muy bien el estilo y para este calor chicas la verdad es que luce muy bonito, así es que pues bueno, vámonos con el siguiente a ver chicas, pues seguimos con el otro, ok, vamos a sacarlo y miren qué bonito está este, es un baby doll porque déjenme decirles que este es para un evento de novia para una despedida de novia y este les va a quedar espectacular, súper bonito quiero que lo vean aquí, cómo va a quedar, súper padre y elegante que se va a ver chicas, la verdad es que aquí les va a encantar todo este ajuar súper bonito, me encantó la idea a mí porque para este evento le va a quedar súper bien este baby doll que además tiene sus tirantitos que se sube y se baja para que ustedes se lo molden a su tamaño, miren tiene los dos y la verdad es que sí se me hace muy bonito miren la tela, está súper bonita y la verdad es que a mí me encantó la tela súper bonita, ligerita para estos calores también, bueno ya si no les gusta dormir con mucha ropa pues este es excelente, ok y para este evento que se va a realizar que para el día de pues la despedida de soltera pues imagínense quién se me va a casar, ya saben y entonces pues bueno, yo lo elegí para ella bueno chicas, este es un baby doll súper bonito muy especial para esa noche con su marido la verdad es que se ve muy padre muy fresco y además a lo mejor tampoco sin su marido pero para ustedes que se consientan y que también si ustedes en esta época de calor la verdad es que es muy cómodo la verdad es que se ve precioso me encantó así es como luce chicas qué les pareció y ahorita vamos a ir armando todo este ajuare chicas para que vean cómo va a ir luciendo a ver chicas pues bueno, seguimos con este y pues bueno, vamos a ver qué tal qué es, es, es el velo de la novia wow qué bonito está chicas miren qué bonito está la verdad es que se ve espectacular y para ese día se ve buenísimo va a estar súper padrísimo bueno, ahorita yo les voy a enseñar cómo se pone y bueno, así es como va a estar luciendo súper padrísimo y pues para estos eventos la verdad es que están súper bien ustedes pueden elegir todo lo que les guste y les sirva para este día vean cómo queda y pues la verdad es que a mí me encantó miren y voy a seguir comprando más cositas que me van a hacer falta y yo se las voy a ir enseñando para que ustedes vean todo lo que pueden adquirir y la verdad que va a quedar súper padrísimo miren la verdad es que a mí me encantó ahora chicas les voy a poner el velito para que vean cómo va a ir luciendo poco a poquito chicas y este es una peinetita en el cual se les va a poner aquí en el caballito ok así como se lo estoy haciendo y ahorita se los acomodamos espérenme miren chicas esta peinetita la puse hacia abajo precisamente para que no se vea y haga un efecto como de volumen hacia aquí arriba ok el velito miren así es como va a ir luciendo vamos con el siguiente ok para que vayan viendo cómo va a ir quedando chicas bueno vamos con el siguiente con el siguiente chicas a ver qué sorpresita nos tiene de mujer wow miren qué padre está esta es una de ademas para la despedida de soltera chicas miren qué padrísima está miren las perlitas quiero que lo vean véanla 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 la verdad es que está padrísima me encantó y miren que se ve súper espectacular para la novia yo no sé ustedes chicas pero miren qué padrísima se ve para ese evento miren vean cómo se ve y la verdad es que se ve padrísima me encantó miren esta bonitilla bonitilla no sé ustedes chicas pero a mí me encantó miren ustedes pueden elegirlo para su evento que les va a encantar cómo les va a quedar y pues bueno qué opinan les gustó no les gustó qué les pareció y bueno pues espero que les haya gustado mucho esto de temo porque a mí me fascino la verdad es que a mí me encantó vamos a seguir comprando más cositas la verdad miren así es cómo se la va a poner para que ustedes vean cómo va a lucir súper bonita me encantó y el velito va a quedar aquí atrás chicas miren qué bonito va a quedar la verdad es que a mí me encantó la idea no sé ustedes chicas pero va a quedar súper bonita para ese día ahora chicas pues bueno pues ahí como lo pueden ver está todo el ajuar completito miren 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 y la verdad es que a mí me encantó todo este jueguito para la novia la verdad es que se va a ver espectacular ese día la novia va a lucirse súper chula súper guapa para su evento que es la que tiene que resaltar para ese día y la verdad es que compren 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 que les va a gustar un chorro y dos montones miren como a mí y todo lo que me trajo Temo me encantó miren todo 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 lo que me trajo Temo y hasta ya lo bueno todo lo demás así es que si les gustó compártelo coméntalo suscríbete gracias por suscribirte y estar aquí en mi casita que agradezco con todo mi amor y todo mi corazón agradezco que estén apoyándome siempre 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 y la verdad es que muchas gracias por todo lo que ustedes me apoyan nos vemos para el siguiente videíto y espero que les haya gustado mucho esto bye bye